Hola, ¿qué pasa chicos y chicas? Estamos de nuevo en el periódito y hoy os traigo Fortnite. Os doy un vídeo con cámara, por fin con cámara. Y estamos jugando con teclado y ratoncillo. Y por cierto, vamos a caer en el parque placentero y vamos a coger por lo que viene a ser la letra O, que para eso hemos venido, para enseñaros la semana 4, porque acaba de salir. Porque hoy es jueves, son las 3 y media y acaba de salir la semana 4 a tope sírope. Y por cierto, habrá gente que irá a parque placentero o ya habrá buscado, porque es aquí básicamente donde está parque placentero. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver aquí dentro. Chicos, aquí ha habido un problema, no hay cámara, ¿vale? El DC, o sea, la siguiente letra básicamente está aquí, o sea, está en esa sala, en una esquina. Básicamente lo estoy señalando. Perdón porque no haya LED, no haya cámara en este momento, pero es que ha habido un fallo técnico y no he grabado en sumamente, he tenido que grabar en la cámara, pues no se ha grabado. Así que espero, pues lo siento y pues eso, espero que os siga gustando este vídeo y lo sigáis viendo y nos vayáis, claramente. Y aparte os doy un momento para que vayáis y le deis like y os suscribáis, por cierto. Adiós. Bueno, ahora vamos a caer en Socavón Soterrado para buscar la letra M. Ya hemos cogido la letra S, ya hemos cogido la letra O, o sea, O, S, M, O, S. No dicen nada las letras, pero a ver si nos dicen algo. Por ahora creo que está dentro de Socavón, no está en lo que viene a ser Dusty Deppod, lo que era antes Dusty Deppod, o sea. Vale. Justo donde... Era con el sí. Bueno, pues seguimos, pero esta vez con la letra N, que está bajo un lago congelado. La verdad que es bastante extraño. Este vídeo sé que va a durar muy, muy, muy poco. O sea, yo llevo 8 minutos de grabación, pero seguramente durará 3 o 5 minutos. Así que vamos a ir precisamente aquí. Aquí vamos a ir, a este lugar de aquí. Tenemos que picar para abajo y seguramente nos encontraremos un letrero donde ponga N. Y ahí es donde lo buscaremos y nos faltaría solamente uno, que ese estaría en Ciudad Comercio. Así que vamos directamente a nuestro lugar de encuentro donde está esa querida letra N. Y después ya será un directo, lo que haré, que ya estará puesto en el canal, que por cierto puede pasar. Y haré un directo haciendo solamente los desafíos. Ahora es solamente un vídeo, pues he buscado los que se puede hacer, los que se puede encontrar y hacer un vídeo bien hecho. Y solamente hay este, así que espero que haya bastantes visitas y bastantes suscriptores que estén ahí a tope diciendo ¡Wow! Me encanta tu canal. Like y suscríbete para más. Y claro que sí, joder. Y os suscribiréis y ya está.